¿Qué tal gente de las 4 naciones? Acabo de salir de ver el primer episodio de live action y pues estoy con quien muchos creen es mi némesis de por alguna razón Por alguna razón el mundo dice odio a esto y no, no odio a Red Solo, de hecho yo no odio a ningún tiktoker Pero si, si obviamente pues muchos se tragaron el bait del amarillismo, de las fake news Que mira, incluso viendo el primer capítulo, yo no estoy seguro que tanto video fue bait, mucho de lo que se reportó Si lo puedo decir, si tiene razón, mucho de lo que se reportó fake no pareciera que fue fake Porque al chile, al chile, al chile, al chile, una de las cosas que si eliminaron, por lo menos en ese primer capítulo, no hemos visto los demás a este momento Pero al chile si me hizo falta esa cuestión del sexismo de Sokka, porque como encuentra a Naang es totalmente diferente O sea hay muchas cuestiones que a primera instancia podrían parecer cambios chicos, pero no sé, la reestructura de ciertos elementos, de ciertos arcos No me terminó de convencer, no me terminó de encantar, no me pareció muy malo el capítulo Simplemente de nuevo hay cosas que todavía, jole, no sé Sí, hay que terminar de pulirlas y eso es algo que yo he dicho desde que he defendido el live action desde 2018 Hay que esperar a verlo completo Claro Ahorita todos le tiramos a la película de Shyamalan porque ya la hemos visto completa, ¿saben? Entonces hay que esperar es el primer capítulo, yo estoy fascinado, yo estoy fascinado evidentemente Pero está bien tener opiniones diversas, está bien no estar 100% hypeado y la mal Porque es cuestión de opiniones, pero aquí no hay odio Aquí simplemente hay perspectiva y perspectiva Y ya, pero ya vimos el primer episodio, queda esperar a ver los demás Y pues eso sería, exacto, las expectativas de este live action de Avatar Que supera el genuinito que tenéis Sí, 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 por mucho Por mucho Ay, por lo menos sí pudimos llegar a estar de acuerdo Así que bueno, Red, gracias por la oportunidad de estar aquí Y es que bueno que ya nos conocimos, ¿no? Puro pinche insultar a la verga ¡Vamos! Gracias.